De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, alrededor de 70 personas, en su mayoría mujeres, acuden a la Casa del Día en la colonia Zitlalmina. En este sitio los asistentes formaron el grupo Alegría por Vivir y en conjunto realizan diversas actividades como pintura en carpetas, listón y tejido. Hacemos el baile, después del baile venimos a las clases y ya después a las 12 y media también tenemos comedor y comemos aquí. Y yo me siento muy contenta aquí en el grupo con mis compañeras. Bueno, la finalidad que esperamos que tenga es que cuando esté terminada pudiéramos venderlo. ¿Por qué? Porque es una ayuda para nosotras mismas. Eso es, y tenemos ahorita más o menos como dos meses que empezamos a trabajar eso. Gracias a estas manualidades, muchas de las mujeres del grupo pueden apoyarse en lo económico, ya que lo que ellas elaboran lo pueden vender, logrando así un rato de sano esparcimiento, convivencia y aprendizaje, pero a la vez ayudándose con sus gastos. ¿Qué tiempo lleva tejiendo? Pues desde que estamos aquí en la casita, las maestras nos han enseñado a hacer el tejido, las manualidades, pintura de servilleta y pues hacemos varias manualidades. ¿Esta blusa en qué tiempo la terminan? Pues que me dedicaran todo así el día, en dos días la terminaría yo. ¿Y después la va a vender? Sí, es pedido este ya. ¿Es pedido? Sí, es pedido. ¿Y cuánto llega a vender? En 180 o 200 pesos. En el grupo Todos, hombres y mujeres realizan alguna actividad, aunque para algunas el baile es lo mejor del día. Lo disfrutan como en sus mejores tiempos. Bueno, yo al menos me llevo bien con todas, con todas porque nos vemos como una familia. ¿Qué es lo que más disfruta de estar aquí? Aquí el baile, el baile. ¿Nos gusta bailar mucho? Mucho, nos gusta bailar. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo. Todos, los tres cuatro 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 cuatro. Quiero a ver. María Apple Bas